bueno amigos continuamos con recién nivel 3 nemesis esta es la parte 6 ya de cómo vencer a nemesis con solo pistola vamos a cargar la partida donde nos quedamos en la parte del campanario amigos tenemos que vencerlo a nemesis con solo pistola bueno comencemos entonces con el juego vamos rápidamente por aquí bajamos esta parte es difícil al menos porque nemesis se saca su tentáculo así es que tenemos que estar esquivando tentáculo agarrada puñetazos esta si es más difícil tenemos que tener más cuidado aquí no se rongas tu brazo nemesis es finalmente Over Monstruo Tenia que salir arriba todavía para encima del tren Estaba a ver cómo saca ese tentacón, eso no se esperaba, yo creo que no lo vi Nunca lo había atacado con tentacón Es malo llega a Carlos Kass le da Empieza a volar Cáguenlo Disparen la bazooka y les llega Y ahí se descanse Carlos ya Está agotado después de tremenda pelea con Nemesis Se levanta la mano a este hombre Se levanta como asustado Está acorralado aquí Se levanta como Esquiva Los campañetas, los peraos No están, se va a curar, se ve que yo estaba eridísimo Se levanta uno Creo que hay más de 10 neres No hay más de 10 neres Ahora tienes que aguantar 3 golpes de este hombre Mira Tintacón Tintacón Puñetazos Tintacón Esquivares Chuch Los plantos a ver Y lo malo es que aquí no se ve si estamos bien o mal Y lo malo es que aquí no se ve si estamos bien o mal Casi no se acorrala Tienes que estar en el círculo y si el carro está tirado ahí Tienes que hacerlo por la espalda Tintacón Tintacón Aquí vamos Chuch Chuch Más allá, tachito. ¡Métate! ¡Más allá! ¡Más allá! Llegamos, amigos. Como pueden ver, tenemos que estar girando vueltas por alrededor para eliminarlo. Luego, ya sabemos dónde estarla más largo. Para poder hacer skills. Y es un tentáculo para asegurarme de dar algo a la altura de Nemesis. Y bueno amigos, así terminamos esta parte 6 de Resident Evil, eliminando a Nemesis con solo pistola. Ahí le espanta a Carlos. Y ahí tenemos que jugar con Carlos. Espero les haya ayudado un montón amigos con este video. Bueno amigos, espero les haya gustado el video y si fue así no olviden de agregar un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros videos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana. Y no olviden también de compartir el video, nos ayuda de mucho, eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, se les agradece mucho por su apoyo, con ustedes será hasta el siguiente video. Bye. Gracias por ver el video.